Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Desde la existencia misma de la humanidad y la creación de una mercancía llamada dinero, ocurre el intercambio entre productores y consumidores, proceso que lleva implícito la acumulación de capital. Para regular estas relaciones surge la economía, de la mano de profesionales capaces de proyectar, organizar y controlar los procesos técnicos, así como la máxima eficiencia económica. A este particular dedicaremos nuestro encuentro de hoy en momentos en que esta ciencia cobra vital importancia en la conducción de un proyecto que se reordena por el bien común. Por Cuba, servir, avanzar y vencer. El amor por la nación nos une y moviliza. Revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad nuestro alberado. Cuba, resistencia y confianza en su futuro. 62 años de revolución y victorias. De lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad lo encadenado. En línea es el programa económico de Perla Visión. A la continuidad histórica de la patria corresponde desbrozar el camino hacia la prosperidad desde diferentes especialidades y una en particular debe adecuarse a la contemporaneidad. En medio de un panorama complejo, tanto hacia el interior del país, como en sus relaciones fuera de fronteras. Evidentemente, el sistema de educación superior y, bueno, prácticamente todos los niveles de enseñanza en Cuba, han tenido que volcarse a la era tecnológica. Y a pesar de que tenemos determinadas limitaciones, sí se han buscado las vías para que todos los contenidos lleguen a los estudiantes y que tenga el proceso docente educativo una calidad o excelencia que es realmente lo que buscamos. Por ejemplo, se está utilizando mucho para que los estudiantes puedan prepararse la plataforma interactiva MULLE, como le llamamos nosotros, donde ahí el profesor le coloca toda una serie de carpetas, documentos, guías didácticas de cómo desarrollar los contenidos. Se le da indicaciones o orientaciones metodológicas a qué sitio puede dirigirse para acceder a la información. Dígase, en el caso de estudios económicos, al Centro de Estudios de Economía Cubana. Dígase al Centro de Economía Internacional para conocer los procesos que se están dando en el mundo y que impactan en la sociedad cubana y en el territorio porque llegan hasta lo local. Por ejemplo, otras vías que se están utilizando. Bueno, el WhatsApp es otra vía que se está utilizando a través de los celulares, donde también se le mandan algunas indicaciones. Claro que hoy el WhatsApp realmente está para conocer las dudas que el alumno pueda tener y tiene un intercambio ya muy directo con el profesor que le imparte. Hay otras vías más, teniendo en cuenta que todos los estudiantes no tienen, digamos, las herramientas tecnológicas para acceder porque todo también depende del nivel de vida de la familia y de los ingresos. Por tanto, se han buscado, la educación superior ha buscado otras vías. Entre ellas, llevar la carpeta completa de la asignatura a los jóvenes clubes de todos los municipios de la provincia para que el estudiante también ahí en el club de radio de acción donde vive pueda sentarse y bajar toda la información y por esa misma vía entregarle al profesor el resumen o los resultados de la evaluación que se le está pidiendo. El plan de estudios se aprueba aproximadamente para un periodo de 10 años y en 10 años ocurren muchos sucesos y acontecimientos, incluso las transformaciones que hoy está trayendo, el modelo económico y social cubano, donde todos los días se sistematiza una medida diferente con regulaciones, con nuevas proyecciones, evidentemente necesita de la contextualización de los programas de estudio. En este momento, bueno, hay muchas carreras en la universidad que hoy están trabajando con el plan E, que es el último plan aprobado desde el año anterior, pero también en combinación con el plan D, que era el que antecedía. No obstante, por ejemplo, hoy la carrera de estudios económicos tiene primer y segundo año con el nuevo plan de estudios, que es un plan que es más flexible, que incluso el profesor puede adaptar los contenidos a las nuevas panorámicas. Te estoy hablando, por ejemplo, de las formas de gestión no estatal, que quizás 15 años atrás ese no era un tema fuerte dentro del programa de estudio y hoy ha traído muchos cambios, pero además los beneficios que ha traído hoy al PIB y a otros indicadores en la economía cubana. Estamos hablando también, por ejemplo, de los cambios en el sistema bancario cubano, esta misma tarea de reordenamiento que ha sucedido en las condiciones actuales, donde los estudiantes están inmersos, donde los estudiantes están en tareas de impacto, y esos son temas de hoy que se contextualizan a partir de la situación concreta que estamos viviendo. Cienfuegos es una provincia en que predominan los sectores agrícola e industrial, ambos ávidos de profesionales preparados, con iniciativa y una mirada diligente hacia la necesidad de transformar, de ordenar o erradicar viejos preceptos, así como acomodar los procesos productivos a la práctica moderna en que las ciencias económicas constituyen una guía. Hoy es obligatorio hacer ciencias desde la economía, tomando en cuenta la necesidad de darle solución a los problemas que hoy acontecen a nivel empresarial, incluso a nivel local. En esto se inserta incluso una temática, que es la temática del desarrollo local, que es el papel que hoy se le ha impuesto a los municipios del país para que con sus propios recursos generen nuevos productos y servicios. Y ahí está la ciencia, y ahí está el vínculo universidad-empresa, universidad-gobierno, universidad-sociedad. O sea, se reclama hoy hacer ciencia desde la academia, de manera tal que salga un nuevo producto o servicio, de manera tal que de conjunto se creen encadenamientos productivos desde la universidad a partir de la innovación tecnológica. También estamos promoviendo procesos de cómo gestar mejores servicios, digamos, en las localidades, en los municipios, cómo poder establecer, digamos, la interacción turismo-rural, turismo-patrimonio, o sea, ciudades sin fuego. O sea, estamos hablando de un grupo de temas que la ciencia es obligatoria. Estamos planteando también la actividad de ciencia, de conjunto con la actividad de administración pública, cómo podemos dotar a los gobernantes de herramientas, de instrumentos para que la toma de decisiones sea más acertada o efectiva en cuanto a todas las medidas y toda la implementación y aplicación de acciones que se están haciendo en el territorio de Cienfuegos. Por tanto, la ciencia se coloca en el centro, lo dijo nuestro primer presidente de nuestra República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el papel que le imprime la ciencia hoy a partir de las universidades y centros de investigaciones a toda la producción y servicios de los territorios, la exportación de productos, la fabricación de productos nacionales propios de nuestra inventiva. O sea, todos esos son elementos que nos están diciendo que la ciencia se coloca hoy como el centro de todos los procesos. La universidad trabaja directamente con los gobiernos municipales a través de proyectos, es una de las vías. Pero, por ejemplo, te puedo decir que se le está dando por un grupo de profesores que están insertados en equipos de trabajo, se le está dando una asesoría, digamos, monitoreo y control a las llamadas estrategias de desarrollo municipales, donde contiene toda una serie de indicadores y toda una serie de acciones que promueven el desarrollo y crecimiento económico del territorio de la provincia de Cienfuegos. Y dígase territorio porque estoy hablando de las ocho localidades que llegan hasta los consejos populares y llegan también hasta un grupo de asentamientos poblacionales. ¿Para qué? Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de esa población. Y, por ejemplo, te puedo hablar de un proyecto que tiene la plataforma articulada de desarrollo que tiene que ver directamente con las acciones de los encadenamientos productivos, con la actividad turística del territorio. Te estoy hablando de otros proyectos de la universidad, por ejemplo, que está dado a partir de la formación de capacidades de los gobiernos locales y empresarios también del territorio. Te puedo hablar de un proyecto de desarrollo local que es IMAGREMASI, o sea, investigación, desarrollo e innovación que también está desarrollando diferentes temáticas que van desde cómo conseguir la formación de valores en un poblado de una localidad determinada, cómo crear empleo en esas localidades, incluso a través de las mini-industrias. Un ejemplo es mini-industria creada en Abreu, mini-industria creada en Roda. O sea, estamos hablando de cómo hay procesos que se van desarrollando a partir de disímiles proyectos de investigación que hoy tiene la universidad. Hay otro incluso que se le llama el proyecto GUSI, donde incluye los CUN, o sea, las sedes universitarias municipales con todos sus procesos de desarrollo, de formación y de capacitación a toda la localidad en diferentes tipos de procesos. O sea, todo se mueve, casi todo se mueve a través de proyectos de investigación. Proyectos también de creación, digamos, de piezas, proyectos de creación de la matriz energética en Cienfuegos, cómo lograr eficiencia energética, cómo disminuir gastos, cómo aperturar el gobierno electrónico. Eso hoy está fundamentado en una tesis de doctorado que próxima a defender. O sea, que hay un grupo de elementos que desde los proyectos hoy se puede visualizar en el territorio de Cienfuegos, incluso la construcción de viviendas, o sea, materiales de la construcción, cómo entonces podemos beneficiar a través de los materiales a aquellas personas que necesitan vivienda en el municipio o en todas las localidades de Cienfuegos. O sea, que hay un grupo de elementos que nos están planteando que todo es para el beneficio, por supuesto, este es el fin final de la población de nuestra localidad. La resistencia al cambio, tan humana y evidente en época de transformaciones, pudiera convertirse en esa piedra en el zapato para noveles economistas, cuyo empeño superior es poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia, que por su actualización y carácter científico en la aplicación de las materias, deviene necesidad impostergable para los sectores productivo y de los servicios. En las empresas existe también un banco de problemas, un banco de problemas donde hay que darle solución a una problemática específica que está ocurriendo. Y desde la práctica laboral que hacen los estudiantes desde primero hasta quinto año, esa es una de las vías por las cuales ellos pueden plantear una situación problemática y darle solución. Y de ahí su trabajo de grado. Ah, pero también existe la llamada desde la academia, la llamada pirámide científica, donde los estudiantes están incorporados a los llamados grupos científicos estudiantiles. Y desde esos grupos, que es desde primer también hasta quinto año, ellos trabajan en el sistema empresarial, tienen diferentes ubicaciones, en dependencia de los objetivos del año, y ahí también ellos van incursionando en qué temática pueden trabajar. Pero también hay una intención, porque si tenemos también la formación de doctorandos y la formación de maestrantes, los maestrantes también utilizan a estos estudiantes y a través de los grupos científicos estudiantiles para que ellos también realicen su tesis de grado a partir de uno de los elementos que esté estudiando estos otros, digamos, profesores, donde ellos trabajan en la recolección de datos, donde hacen un informe de investigación y siempre le va a tributar tanto a la especialidad, porque tenemos especialidad, va a tributar a las maestrías y va a tributar a los doctorados que hoy tenemos implementados en nuestra universidad. El estudiante siempre nos va a tributar con un grupo de resultados. La economía en Cuba tiene el gran desafío de elevar a planos superiores el bienestar de la población. Los economistas cubanos deben tener siempre presente que lo más importante es el ser humano, es el desarrollo, el bienestar de las personas, y que por lo tanto, aunque los criterios de rentabilidad y eficiencia sean muy importantes para sostener un proyecto social, este proyecto social, también desde la economía, debe ser un proyecto de prosperidad, debe ser un proyecto de bienestar. Ser economista en nuestro país significa ser un joven apasionado, buscando soluciones, innovando, creando y trabajando todos juntos en pos de ese desarrollo, esa prosperidad y ese desarrollo que queremos alcanzar. Hagamos una pausa y de regreso continuamos con el tema que nos ocupa. El mes de abril tiene un gran significado para todos los cubanos. En ese mes de abril de 1961, Cuba vivió dos acontecimientos trascendentales para su historia. Uno de ellos fue la proclamación el día 16 del carácter socialista de la revolución y el otro, tres días después, la gran victoria de Playa Girón, también conocida como la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en la esquina de 12 y 23, al despedir el duelo de las víctimas del bombardeo, preludio de la invasión mercenaria, declaró el estado de alerta, instando a los combatientes a luchar por el socialismo. Los ataques de los aviones estadounidenses que partieron de Puerto Cabezas, Nicaragua, el día 15, para bombardear el aeropuerto de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, recibieron respuesta de los jóvenes artilleros de entonces. En el hecho, perdieron la vida 12 de ellos, en heroica defensa de la patria. Aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros, hijos de humildes, reafirmemos nuestra petición de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las palas, al igual que ellos dijeron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes. Y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Fue durante el discurso en honor a esos jóvenes caídos, un 16 de abril de 1961, ante una inmensa concentración de miles de milicianos armados, cuando Fidel dijo, que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Fue el ataque a Playa Girón, la primera gran derrota del imperialismo en América. Entre el 17 y el 19 de abril de 1961, tropas de la Brigada 2506, al mando del gobierno de los Estados Unidos, desembarcaron en costas cubanas para propiciar una intervención militar en la isla. Fueron días de tensión y de enfrentamiento a un hecho que marcó un punto importante en la interminable lista de hostilidad y agresiones que, desde el triunfo de la revolución, promueve el imperialismo. Gracias a la acertada dirección de Fidel, la preparación del pueblo para el combate y la solidaridad internacional, en solo 72 horas se consiguió la victoria. Nuestro pueblo sigue enfrentando batallas en otros ámbitos, demostrando también que seguimos venciendo. Ya estamos de vuelta y le propongo escuchar otras opiniones. Según la Organización de Naciones Unidas, los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. Deben adquirir la educación y las habilidades necesarias de manera que puedan contribuir en una economía productiva, además de tener acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido. Hemos tenido prácticas laborales en las cuales hemos vinculado todo lo que está sucediendo y los hemos llevado al aula para que esa preparación nos sirva en años posteriores. Podemos utilizarla en años posteriores. Lo mismo en temas de investigación, analizamos mucho el plan económico hasta el año 2030, que buena parte de ellos se está implementando en esta etapa. en esta etapa y pienso que la formación académica es muy fructífera para todos los estudiantes de economía en la Universidad de Cienfuegos y en todo el país. También hay otras investigaciones que se terminan, como usted dijo, y se quedan engavetadas. Hoy se está trabajando en eso y bueno, también ha sido un llamado de nuestro presidente de la República utilizar ya elementos que ya tienen la ciencia incluida, pero que no está aplicada porque se engaveta y hoy el llamado es utilizar ya todos esos resultados, no solo con los estudiantes, sino con el sistema empresarial. No crear y hacer gastos nuevos de ciencia si ya está construida y hay un resultado, ¿por qué no utilizarla? Y en eso también los estudiantes hacen toda una labor de apoyo en la socialización de todos estos resultados. La propia Organización Mundialista reconoce que durante mucho tiempo la imaginación, los ideales y la energía de los jóvenes han sido valiosos para el desarrollo continuo de las sociedades en que viven. Una tesis defendida en Cuba porque la nueva generación debe apropiarse del futuro colectivo. Los estudiantes hoy se mueven a través de los documentos esenciales de nuestra política económica y social y estoy hablando de los lineamientos y estoy hablando del Plan Nacional de Desarrollo y Suceso Estratégico hasta el 2030, donde ellos, por ejemplo, sus investigaciones le enfocan a estos contenidos, al desarrollo humano, a la equidad, a las inversiones, a la matriz electroenergética del país, a las nuevas actividades contables, en fin, a una gama de contenidos que hoy tienen que estar acordes con lo que está pidiendo el país, con lo que reclama para este y para los próximos años. En tercer año, estuve realizando las prácticas en la sucursal comercial Caracol Cienfuegos, perteneciente al sector del turismo, un sector estratégico que sabemos que le aporta a la economía del país grandes sumas de dinero. Allí fueron excelentes las prácticas laborales, me atendieron de lo más bien, estuve rotando por varias áreas áreas de economía, de marketing, de recursos humanos, que todas ellas tienen que ver o se relacionan con nuestra carrera, con nuestra asignatura. Yo estuve aprendiendo, estuve viendo balances generales, estuve viendo sistemas de pago, cuentas por cobrar. Yo considero realmente las prácticas laborales como un sello a todo lo aprendido en el aula. Eso te forma de una manera impecable. Sin prácticas laborales realmente no existiría un buen economista. Los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un mundo adecuado para las generaciones futuras. Hace ya tres años formo parte de un proyecto de desarrollo local liderado por la profesora Olga Vila, en el cual estuvimos bien. Los temas fundamentales se organizan a través de grupos científicos. Tenemos grupos científicos estudiantiles que cada grupo científico defiende un tema específico. En mi caso, defendí el tema del envejecimiento poblacional. Sabemos que cada día la población se encuentra más envejecida y necesitamos jóvenes competentes que puedan echar la revolución adelante. y entonces ahí estuvimos haciendo un análisis, estuvimos haciendo un censo poblacional de las personas por cada consejo popular. La interacción hombre-sociedad nos favoreció mucho tanto como persona y como profesional. Eso fue un impacto en la sociedad que ya tuvo ese proyecto y bueno, ahora me encuentro haciendo la tesis, de hecho, mi tema de tesis es relacionado un poco más al sector del turismo, pero también con el tema del envejecimiento en ese sector y ver cómo podemos potenciarlo para que siga dando grandes aportes a la economía como está en el momento. Siempre digamos, la academia y la sociedad han tenido que estar imbricadas, pero yo creo que estamos en mejores condiciones de hablar de ese pacto, de esa familiaridad, universidad, o sea, academia, sociedad, academia, gobierno. De hecho, el gobierno nos pide las demandas que necesita en una empresa determinada, en una localidad determinada, en un estudio de un asentamiento específico por la problemática que está ocurriendo en ese momento. La educación es un derecho fundamental para la juventud en todo el mundo. El objetivo 4 del Programa de Desarrollo Sostenible exige en este aspecto calidad inclusiva y equitativa, además de la promoción de oportunidades para el aprendizaje permanente. Reiteramos, en nuestro país es un objetivo cumplido. Los jóvenes son la fuerza motriz que ha de mover la economía cubana. De hecho, hoy tenemos muchos espacios donde la universidad, el gobierno y otros actores de la localidad estamos en conjunto. Por ejemplo, existe el llamado Consejo de las Ciencias Sociales en el cual también a nivel de esta provincia se le da respuesta a investigaciones sobre todo de problemáticas sociales donde el partido y el gobierno y demás organizaciones da criterios y toma decisiones a partir de los criterios emitidos en este Consejo de las Ciencias Sociales. Estamos hablando también del Consejo Científico de la Universidad que hoy ha replanteado sus grandes líneas de investigación. Hoy están presentes seis líneas de investigación relacionadas con desarrollo local, con ciencia, tecnología y sociedad, relacionada con innovación tecnológica, con la cultura física y el deporte, con las ciencias pedagógicas. O sea, estamos hablando de líneas de investigación que asumen todo el territorio de Cienfuegos y estamos planteando también que existen otros mecanismos como la Comisión de Grado Científico y la Formación Doctoral que todo va enfocado también a lo que necesita hoy el territorio. De hecho, hemos tenido demanda de los gobiernos, de personas profesionales que ellos quieren que se capaciten, que eleven en su nivel de profesionalidad para poder entonces ser más competitivos en su puesto de trabajo y en eso la universidad se encarga también de ofrecerle sus herramientas. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla y recuerden solos vamos más lentos juntos podemos lograrlo. de la profesora de la profesora en la alumna